Y muy buenas a todos, guapísimos, aquí Tillo, el manquitillo, que os vengo a traer chicos una nueva noticia que os va a gustar muchísimo, si llegamos a los 100.000 suscriptores antes de este año voy a sortear en un directo o en varios 40 tarjetas Robux de 400 Robux cada una, ojo eh, así que esa es la noticia, espero que os haya gustado, así que suscribiros, activar la campanita Y gente, os dejo con el vídeo de hoy, ¡vamos! ¡Suscríbete! 7-5-3, posible sospechoso en la avenida 5-9-7, está por ahí, ha ido la ambulancia y todo el mundo, ¡cuidadito que aquí están! ¡Ojo que se nos escapan! ¡Ey! ¡Buenísimas a todos chicos y chicas! Pero bueno, 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 saluditos a todos y a todas, pero ¿dónde nos encontramos hoy chicos que estamos en GTA V? ¿Dónde estamos? Bueno gente, estamos en High Break, ¡ojo! Y tenemos un nuevo código, porque tenemos la nueva actualización, la actualización 10, madre mía, se nos va de las manos eh, dentro de poco, actualización 128, bueno, ¡uy! Nos hemos quedado trancados chicos, nos hemos quedado pillados, ¿vale? Y vamos a ir a por esos códigos, vamos a ir a por ese, bueno, a por ese código, ¿vale? Que nos han hecho ahí la nueva actualización y nada, lo primerísimo de todo gente, ya sabéis, pegarle un pedazo de like al vídeo, suscribiros al canal, que me ayudáis muchísimo Y seguirme a mi cuenta de Roblox, ¿para qué, tío? ¿Para qué? Pues para jugar juntitos en los directillos, uy, cómo está la cosa por aquí eh, cómo está la cosa por aquí A ver, el ladrón, el ladrón chicos, el ladrón, bueno, bueno, pues acabo de encontrar un cajero y aquí es donde voy a poner el código, claro que sí Madre mía, la que se está liando ahí fuera eh, yo soy policía chicos, pero policía corrupto, entonces los policías corruptos no hacen nada, ¿vale? Solo cobran y ya está Pues nada, vamos a ir a por ese código, nos acercamos a cualquier cajero que hay por Highbreak, ¿vale? Nos ponemos aquí, le pinchamos a la E y vamos a por ese codigazo y os digo el dinerazo que nos van a dar Vamos a por él Y aquí tenemos el super codigazo, o sea, son 10, ¿vale? Sesión 10, ojo, la nueva actualización 10 ¿Y esto qué nos va a dar chicos? Nos va a dar 10.000 dólares, bueno, 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 no está nada mal eh, 10.000 dólares chicos Así que gente, aprovecharlo bien y le canjeamos, le damos en 3, 2, 1, oh, le damos chicos, vamos ahí Vamos, 10.000 dólares muy ricos Y bueno, vamos a ver si hay algún código más y si no, pues terminamos el vídeo ¡Uy! ¿Eh? ¿Dónde vas tú? Bueno, los dejamos chicos, somos corruptos Seguimos con el siguiente código Bueno, la tenemos liada chicos, la tenemos liadísima Madre mía, pero que yo soy policía, ¿para qué me ponéis eso? Bueno, pues el siguiente código es PRIVATEJET, ¿vale? PRIVATEJET Me han salgado de la casa, menos mal que todavía me sale lo de los códigos PRIVATEJET, lleva ya tiempo, ¿vale? Probarlo, a ver si os canjea Os dan 10.000 dólares, ¿vale? Yo ya lo canjeé en un vídeo anterior y si le doy me dirá algo raro No me dice nada, ¿vale? Probarlo vosotros Y nada gente, bueno, bueno, pero con quién estoy Madre mía, pero si me han echado Pero qué corrupción hay en esta ciudad chicos Qué corrupción hay en esta ciudad Madre mía, hasta el policía Bueno gente, pues nada, me voy a montar en mi coche Y me voy a ir a tomar unos donus Y me voy a un burger Porque aquí en la ciudad la veo bastante tranquilita Bueno gente, un saludo enorme Espero que se hayan valido los códigos Ya sabéis, un super like, suscribiros Y nos vemos, ¿dónde tío? ¿dónde? En los directillos O tomando un donus Chao, chao, adiós, adiós Chau, chao, chao ¡Suscríbete!